Quiero entonces, mientras logramos esta comunicación, sentar la siguiente línea editorial, posición editorial. Hemos visto este fin de semana, como la revista Semana le da a conocer a sus suscriptores, al país, una nueva imagen donde su directora, la periodista Vicky Dávila, anuncia su compromiso con la verdad. En fin, desde el tercer canal nosotros no vamos a criticar ni mucho menos a un medio de comunicación, a menos que así lo amerite en las circunstancias. Nosotros creemos que no es momento para criticar a la revista Semana. Lo que sí decimos es que Colombia terminó el siglo XX e inició el siglo XXI solamente con una revista de circulación nacional. Y eso no es culpa ni de los dueños, ni de los directores, ni de los periodistas de Semana. Eso es culpa, digo yo, de una sociedad que no ha podido construir, en casi medio siglo, construir otro medio de comunicación, en este caso un semanario de circulación nacional. Otro medio de comunicación que refleje y que lea el país desde otros puntos de vista. Yo creo que Semana no va a cambiar. Me alegro que la revista Semana y su directora y su dueño, Gabriel Vilisky, digan claramente que su posición editorial es ser un Fox colombiano, que son abiertamente uribistas. Me parece que esa claridad es sana para la democracia colombiana. Pero entonces aquí vienen las preguntas en aras de la buena salud de la democracia colombiana, en aras de la buena salud de cualquier democracia en el mundo, entendiendo que las democracias en el mundo se consolidan en la medida en que sus ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a la información, pero tengan derecho a estar bien informados. Y estar bien informados es tener la posibilidad, ciudadanos y ciudadanas, de leer el país desde diferentes puntos de vista. Tener acceso a diferentes realidades. Y que todas las colectividades que hacen parte de un país, todas las apuestas que hacen parte de la construcción democrática de una sociedad y de un país, tengan voz. Y que todas puedan ser escuchadas. Pero lo que ha pasado en Colombia es que se han construido medios de comunicación, y ha sido mi crítica durante décadas, se han construido medios de comunicación que solamente se convierten en voceros del poder en Colombia. Y anecdóticamente se le da voz de vez en cuando a otros sectores de la sociedad, pero lo grueso, lo importante de esos medios, de esos grandes medios de comunicación, es que le dan voz, vitrina, y apalancan negocios de los grandes empresarios industriales de este país. Porque son ellos los dueños de esos medios de comunicación. El dueño del periódico El Tiempo es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y El Tiempo no va a escribir ni va a editorializar en contra de los negocios del Grupo Aval. El periódico El Espectador, que pertenece al Grupo Empresarial Santo Domingo, pues no va a escribir ni va a editorializar en contra de sus negocios. El Grupo Santo Domingo tiene El Espectador, Blue, Radio Blue, ¿no es cierto? Y el Grupo Empresarial, Ardila Lule, es dueño de RCN Radio y RCN Televisión. Y ahora el Grupo Gilisky es dueño de la revista Semana. Bien, eso es el libre mercado, es la competencia. Lo que no puede seguir sucediendo es que sectores alternativos, sectores progresistas o otros sectores de la sociedad no tengan medios de comunicación. O que en Colombia no surja, ni se construya, ni se financie un medio de comunicación que no sean, cuyos dueños sean los grandes dueños del país. Pero eso, insisto yo, no es culpa ni de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni del Grupo Santo Domingo, ni de Carlos Ardila Lule, no. Es culpa de una sociedad que no ha sabido organizarse o que no aparecen los industriales, la filantropía, los industriales democráticos que puedan aportar por otro canal de comunicación, por otro medio de comunicación que aporte al equilibrio informativo en Colombia. Dicho esto, porque ya me están diciendo que tenemos comunicación con San Andrés, con Sergio, nuestro ingeniero ambiental. Dicho esto, yo invito a la sociedad colombiana, invito a los demócratas de Colombia, invito a la filantropía colombiana para que apoye el tercer canal. ¿Cuál es la identidad del tercer canal? La identidad del tercer canal tiene que ver con ser un canal que promueve la defensa y la promoción de derechos humanos en Colombia. ¿Cuál es la identidad del tercer canal? Apostarle a la paz de Colombia, profundizar la paz de Colombia. ¿Cómo profundiza usted la paz de Colombia desde el periodismo, desde un medio de comunicación? dándole voz a las víctimas, dándole voz a las regiones, dándole voz a aquellos sectores que no tienen voz, sacando las cámaras de los estudios e ir a recorrer el país, la región, las comunidades, los ríos. El tercer canal, su identidad, está comprometida con una cultura ambiental, en tiempos donde la amenaza para la humanidad es el cambio climático, pues nosotros queremos tener contenidos que hagan pedagogía sobre la lucha y cómo mitigar el cambio climático. Las nuevas generaciones de colombianos tienen que ser hombres y mujeres, niños y niñas, conscientes de cuidar la casa común, conscientes de cuidar la Pachamama. Y nuestro medio de comunicación, el tercer canal, quiere llevar esa filosofía, quiere tener esos contenidos. Nuestra posición editorial, lo decimos claramente, así como Semana dice, queremos ser el Fox colombiano, es decir, el Fox colombiano, es decir, quiere ser un medio conservador de derecha, ligado al proyecto uribista. El periódico El Tiempo ha dicho, somos un periódico gobernista. El Espectador, en otras épocas, decía en su bandera, el Espectador es un medio de principios liberales, promovía una filosofía liberal. El tercer canal, su línea editorial, lo decimos claramente, promueve una visión, una filosofía progresista. Y cuando hablo de progresista, me refiero a líneas gruesas de lo que es el progresismo hoy en el mundo. La defensa de la casa común, como dice el Papa Francisco. la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, la defensa y promoción de los derechos de las nuevas ciudadanías en el mundo, la ciudadanía gay, la ciudadanía ambientalista, animalista. El progresismo tiene que ver con la paz, con los derechos humanos. Y esa es nuestra línea editorial. Entonces, termino el editorial hoy del Tercer Canal para decirles apoyen al Tercer Canal. Ahí en YouTube hay una pestaña que permite las donaciones. Si usted quiere donar, si usted quiere colaborar con el Tercer Canal, iniciemos una campaña de apoyo al Tercer Canal. Todos la están haciendo otros medios. nosotros creemos que el Tercer Canal tiene mucho por decir, tiene mucho por contar, tiene mucho por mostrar también hoy en Colombia. Y queremos ser el vehículo, el vehículo. Queremos ser el vehículo y la voz de los que no tienen voz. Gracias. Gracias. Gracias.